SEGA CREA VIDEOJUEGO PARA TOKYO 2020 CON LA COLABORACIÓN DE NINTENDO MARIO Y SONIC JUNTOS EN JUEGO ALUSIVO A TOKYO 2020 NINTENDO JUNTO CON SEGA UNEN FUERZAS Y NOS TRAEN UN NUEVO VIDEOJUEGO EN DONDE TENDREMOS LA OPORTUNIDAD DE VER A DOS DE SUS PERSONAJES ICÓNICOS COMO MARIO Y SONIC EN EDICIÓN ESPECIAL POR LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DEL 2020 DESDE EL AÑO 2016 LA DESARROLLADORA SEGA VENÍA HACIENDO TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBtenER LOS DERECHOS DEL EVENTO DEPORTIVO APROBADAS POR EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL Y AHORA TRES AÑOS DESPUÉS EL SUEÑO SE HIZO FINALMENTE REALIDAD CON LA PRESENCIA DE MARIO BROS Y SONIC AT THE OLYMPIC GAMES 2020 QUE YA SE ENCUENTRA DISPONIBLE A NIVEL MUNDIAL HACE ALGUNOS DÍAS ATRÁS AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA LOS PERSONAJES PASARÁN POR DISTINTAS COMPETENCIAS OLÍMPICAS COMO ATLETISMO, GIMNASIA, BOXEO, ETC. ESTE NUEVO TÍTULO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EXCLUSIVAMENTE PARA LA CONSOLA DE NINTENDO SWITCH El jugador de los Brooklyn Nets, Kiria Irving, respondió fuertemente a las críticas de los hinchas de los Celtics luego de su ausencia en el último partido contra ese equipo. Irving calificó de molesto e ignorante el accionar de las personas quienes no ven más allá de aquel deporte y que existen cosas más importantes. Club Rosado aclara situación contra actos vandálicos hacia Sport Huancayo Sport Boys se limpia de amenaza de sus hinchas contra el Sport Huancayo Luego que se hiciera pública la denuncia del Sport Huancayo ante la Liga 1 contra los actos amenazantes de supuestos fanáticos del Sport Boys ahora el Club Rosado ha brindado su opinión respecto al tema rechazando totalmente el accionar violento de aquellos hinchas. Toda esta polémica ocurrió cuando previo al partido entre ambos equipos el sábado pasado un grupo de personas que decían ser seguidores del Sport Boys entraron a la zona de entrenamiento del Sport Huancayo con la intención de amenazar a los jugadores que se encontraban en plena práctica. Este hecho se comprobó gracias a la existencia además de un video. Debido a que este lamentable suceso ha dejado mal parado a los hinchas del Sport Boys la barra oficial llamada Juventud Rosada afirma que ninguno de sus integrantes fueron parte de este acto que manchan sin duda la imagen del Club Rosado y sus verdaderos fanáticos. Ahora llegamos al final del informativo y no te pierdas el próximo programa. Más videos virales, más noticias que marcan tendencia a todo lo que acontece en el deporte nacional e internacional. Nos despedimos y recuerden seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Búsquennos como Feedmas Perú para que no te pierdas las novedades en el mundo deportivo que ofrecemos a lo largo de la semana. No te despegues de nuestra programación.